Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amiga Paola. Qué gusto poder saludarles desde mi cocina, donde les invito a preparar este delicioso champurrado que no puede faltar en estos días festivos, en cualquier época del año, de verdad que es una delicia. Acompáñenme a prepararlo. Vamos a utilizar 4 litros de leche entera. Yo voy a utilizar este galón más un poco más. 4 tazas de agua, 2 tazas de maseca o harina de maíz, 2 tabletas de chocolate abuelita, 2 varitas grandes de canela, 6 clavitos de olor o cantidad al gusto, panela o piloncillo, cantidad al gusto. En una olla vamos a agregar el agua. Chocolate, piloncillo, canela y clavos. Yo aquí solamente agregué dos piezas de piloncillo y ya si hace falta le agregaré más. Encendemos el fuego y esperamos a que el chocolate y el piloncillo se derrita. Mientras tanto, en una sartén a fuego medio vamos a tostar la maseca, teniendo cuidado de que no se nos vaya a quemar. Así que le vamos a estar mezclando para que no se nos queme. Aquí la masa ya está tomando color. Hay que tener mucho cuidado para que no se nos queme. Hay que mezclarle parejo. Ok, una vez que la masa está bien tostadita, apagamos el fuego. Y le seguimos mezclando ya que la sartén está caliente y aún no lo puede quemar. O lo que pueden hacer es cambiar de recipiente. Yo aquí voy a seguir mezclando. Ok, una vez que el piloncillo y el chocolate se han disuelto, vamos a agregar la leche y vamos a reservar una poca para mezclar la maseca. Vamos a esperar a que suelte hervor para agregar la mezcla de la maseca. Hay que tener cuidado de que la leche no se nos vaya a derramar. Aquí le voy a quitar un poco de leche para agregárselo a la masa ya que reservé muy poca y me quedó muy espesa. Vamos a mezclar muy bien, que no nos quede nada de grumos. Y la reservamos. Una vez que la leche está empezando a hervir, agregamos la mezcla de la maseca. Es muy importante que no lleven nada de grumos, ya que si le quedan grumos no se los va a deshacer con nada. Y vamos a seguir mezclando por unos minutos. No hay que dejar de revolver, hay que probarlo para verificar el dulce. Si le hace falta más, le vamos a agregar más. Yo a esta cantidad le agregué dos piloncillos, que vienen siendo aproximadamente 200 gramos. En lugar de piloncillo le pueden agregar azúcar, pero el piloncillo le da mejor sabor. Ok, miren, aquí ya estuvo hirviendo por 15 minutos. Esta es la consistencia que tiene. Ya le voy a pegar al fuego. Hay que tener cuidado de que no se les derrame, así que no hay que dejarlo desatendido. A como vaya enfriando, va a espesar un poquito más. Miren, y de verdad que de sabor está excelente, no es necesario agregarle más piloncillo, pero pues ya depende del gusto de cada quien. Ok, amigos, pues vean la consistencia. Lo dejé reposar por media hora. Espesó muy poquito. Miren, pero para mí esta consistencia que tiene está perfecta. De sabor está delicioso. Muy, muy rico para estos días de frío. En la mañana, que es cuando se antoja algo calientito. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado, que se animen a prepararlo. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!